¡Hola, pequeño artista! Hoy vamos a dibujar dinosaurios. ¿Están listos? ¡Empecemos! Ok, vamos a comenzar con la cabeza del T-Rex. Para eso vamos a hacer una rayita y luego vamos a hacer como si fuera una curva del lado izquierdo y otra igual del lado derecho. Ahora vamos a hacer la trompa del dinosaurio y para eso solamente vamos a hacer una línea horizontal y debajo de esa línea vamos a empezar a hacer los dientes que son triángulos. Vamos a hacer 4. Ahora le vamos a poner un pequeño nariz, es como una letra N con un puntito en el centro y vamos a hacer el ojo que es un círculo y un puntito en el centro igual. Ahora vamos a hacer la parte de abajo de la boca, nada más una línea y después vamos a hacer la espalda y esa nada más va a ser una línea que va todo hacia la parte de abajo y hace como una curva hacia atrás para que sea de ahí salga la cola. Ahora voy a poner otra línea que es el cuello y de esta línea voy a sacar las manitas. Entonces de aquí vamos a hacer como líneas curvas como letras U y ahí cerramos la manita. Ahora hagamos otra más y sus manos, las manos de los T-Rex son como muy cortitas. Ahora lo que vamos a hacer es terminar la colita y para eso solamente voy a extenderla un poco más y luego me voy a ir hacia abajo y ahí está la colita. Ahora hagamos una de las patas y para eso voy a hacer como una letra C y de ahí saco otras dos y de ahí voy a sacar los deditos. Son tres letras C y voy a cerrar un poquito ahí y ya nada más junto la línea del pie con la de la colita. Ahora voy a cerrarle la pancita y voy a empezar a hacer líneas hacia arriba para completar esa pancita y voy a hacer la segunda pata que es lo mismo, es como si fuera una letra C pero la estoy uniendo con la panza y ya de ahí saco otras dos letras C para completar los dedos y ya está. El último detalle va a ser que vamos a poner triángulos en la parte de la espalda y entonces ahí vamos a ponerle triángulos como para que tenga un poco de textura digamos de la piel. Y listo terminamos el T-Rex. El siguiente dinosaurio lo vamos a hacer a la izquierda del papel. Voy a empezar haciendo una línea más o menos curva y esa va a ser el frente de la cabeza. Ahora vamos hacia atrás y vamos a hacer otra línea curva y baja un poquito. De ahí voy a hacer una sonrisa pequeña y después vamos a hacerle la parte de abajo de la boca. Ahora la nariz solo es una curva como una letra N con un puntito negro en el centro y un círculo y un puntito negro para el ojo. Ahora el cuello. Este dinosaurio tiene un cuello largo así que vamos a hacer dos líneas rectas hacia abajo para el cuello y ahora voy a hacer la espalda. Entonces voy a hacer una pequeña línea curva primero y de ahí voy a sacar la espalda que va a ir hacia arriba y después empieza a bajar de nuevo. Ahí está. Ahora vamos a hacer la colita que es una otra línea curva que va un poco más abajo y después la voy a regresar y la vamos a subir de nuevo. De este punto voy a sacar la pata y es solamente como si fuera una letra U pero muy cuadrada. Una rayita y voy a hacer lo mismo otra pata con la misma forma. Si ven la letra U ahora una línea recta que va hacia arriba para cerrar ya la pancita y voy a hacer una última pata que va aquí en la parte de atrás y le vamos a hacer aquí como si fueran que serán como unas letras N tres letras N para las patas solamente en las dos primeras que están digamos viendo hacia el frente. Y lo último le voy a poner aquí como unos circulitos para que le demos un poco de textura a la piel. ¡Listo! Terminamos el segundo dinosaurio. Hagamos el tercer dinosaurio. Para eso voy a empezar en la parte de arriba del papel y voy a hacer una línea que va hacia abajo un poco diagonal y luego hace una pequeña curva hacia arriba. Ahí está. Ahora de aquí va a salir la boca y para eso voy a hacer otra línea un poco curva y hacia arriba. Una rayita para la sonrisa y vamos a terminar con una línea en la parte de abajo para que sea como la boca. Ahora voy a hacer la parte de atrás de la cabeza que es un poco... tiene una forma chistosa. Es como dos curvas. Es como un número tres. De ahí sale otra curva para el cuello y una línea que va hacia arriba que es el ala. Ahora voy a terminar la otra parte del cuello y la voy a llevar toda una línea hacia atrás y vamos a completar esta pancita sacando otra línea del cuello y hacia atrás y las juntamos. Ahora vamos a ponerle unas líneas en su pancita y vamos a terminar el ala. Para eso voy un poco hacia abajo y luego otra más y de ahí la voy a bajar un poquito y de ahí vamos a sacar la colita. Entonces nada más la juntamos esas dos líneas. Ahora vamos a hacer las patas. Para eso voy a hacer como si fuera una letra W y la estoy juntando en la pancita. El ojo es solamente un círculo con un puntito negro igual que los otros. Vamos a ponerle un detalle más. Aquí en la alita vamos a ponerle unas rayitas para darle un poco más de textura. Ahora sí ya están terminados y vamos por mi parte favorita. Vamos a colorear. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!